Bueno, y ahora empezamos el Loser Quarter-Final entre Soto y Chang. Vemos que Soto elige a Meta Knight, sí, un Counter-Pick, no fue por Mario esta vez, y Chang siempre con su leal Richter a Pokémon Stadium 2. Soto, ya ha empezado. Siento que hizo Counter-Pick a Meta Knight por la flexibilidad que tiene Meta Knight, ya que Richter es un personaje súper game-pop, de manera que si logras hacer un Interruption mientras estás haciendo el Recovery, pues es un Bellman muerto. Soto, Soto con el Jab, Get Out, Punish, logra llegar a Stage tranquilo, Chang con el Proyectal Pressure, logrando el típico Richter Combos. Soto con la clásica presión de los Proyectales como Holy Water y Holy Cross, pero Soto ha hecho shield a todo eso. Soto, pero siento que en un momento Soto creería en uno de esos, ya que son muy inesperados, no son tan inesperados. Uy, vaya el Down-Ear-Up-B Combo. Uy, evade el H. Uy, vaya el Down-Ear-Up-B Combo. Uy, vaya el Down-Ear-Up-B Combo. Uy, vaya el Down-Ear-Up-B Combo. un very close game, pero aún así, wow, ese risky side beam, ese side beam super agresivo, que logra quitarle el segundo stock de champ, y con Soto con la ventaja nuevamente. ¡Gracias! Si se podría decir que es mal para Richter, por esas razones, no puede hacer nada en el aire fuera del stage, es el problema. Y así Soto logra Game 1, y Soto necesita... Entonces básicamente, si Soto logra quitarle este juego a Chang, pues termina eliminándolo. Y veo que no cambia de characters, Soto con Mela Knight y Chang con Richter. Y de nuevo Pokémon Stadium 2. Interesante. ¡Gracias! 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 Oh, Soto trata de hacer sus Uther combos, Chang logra salir, oh, pero logra en clásico Holy Water a forwards man de Chang, de Richter, perdón. ¡Gracias por ver el video! 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 ... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ahí está el Holy Water con el...! ¡O Con el up tilt, increíble, Kho al jump Y con eso, Shang toma game 2 y ahora están empatados 1 a 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!